La casita es para niños de 2 a 3 años. Aquí trabajamos identidad, autonomía, emociones, conocimientos y espiritualidad. Nuestro colegio es bilingüe y tenemos opciones de pasar clases de oratoria, teatro, robótica, ajedrez y tenis. Somos autos para ingresar a la universidad con el PCA. Practicamos fútbol, boli, básquet, danza y gimnasio y tenemos a nuestra poderosa banda Merimst. Respetar el alma, la mente y cuerpo, la justicia, la ética y la diversidad es nuestra filosofía. Por esa razón y otras es un honor pertenecer a la Merimst. Gracias por ver el video.